Ya le habíamos puesto el lugar del petróleo. Y también está considerado como de los 10 más grandes del mundo, entre Campos Costa Fuera y Costa Venta. Aquí se tienen todas las especialidades, aquí no aprende el que no quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero mire, miles de toneladas se tiraban de camarón hacia el mar, ya para procesar, ya descabezado, ya que no tenían modo de congelación y no cabía ya y iba para el agua. La mayoría de los vehículos eran carretas, carretas de caballos que venían de los ranchos del Camino Real. Ellos no habían vehículos, la gente a pie. Los pescadores en sus carretillas iban llevando su pescada hasta el mercado. Cuando yo me fui a estudiar a Yucatán, habían en el Carmen 11 automóviles. Cuando regresé, en 1953, ya habían aquí como 60 carretas. El veloz crecimiento de la pesca de camarón atrajo empresas de Estados Unidos. Surgieron astilleros y fábricas de hielo. Al finalizar los años 50, ya existían empacadoras que congelaban y procesaban el camarón. La prosperidad de el Carmen atrajo a muchas familias de otros sitios de Campeche y del vecino estado de Yucatán. La población, que en 1950 era de 12.000 habitantes, se duplicó 10 años después. En 1976 había en el Carmen 12 congeladoras, 10 fábricas de hielo y 16 muelles donde atracaban unos 400 barcos de hierro y de madera. Este año se capturaron más de 7.000 toneladas de camarón que desmintieron a 5.700 al final de la década. Ya habían mermado mucho, mucho. Ya había que batallar para agarrar en 25 días 3 toneladas, 3 y media. Si lo iba uno bien, agarraba unos 6, 7 toneladas, pero eran ya muy... Entonces ya todo se aprovechaba, pero ya no había una producción, ni uno ni la décima parte. Entre 1980 y 1982, un decreto del gobierno federal puso la flota camaronera en manos de las cooperativas. La insuficiencia económica, el desorden administrativo y la corrupción de los líderes arruinaron la mayoría de las cooperativas y contribuyeron al declive de la pesquería de camarón. Fernando Rajul Miguel, él como carmelista, pues hizo la gestión para que se hiciera, que pasara de los dueños a la... Eso fue un desastre. Un desastre completo. Ahí estuvo el problema. Mala administración, malos manejos, mala atención en todo. Llegó a la quiebra todo eso. Sin embargo, a juicio de los cooperativistas y los patrones que retornaron a la actividad en los años 80, otro factor de la crisis pesquera fue Pemex, que desde 1976 había venido trabajando en la sonda de Campecha y en 1979 causó un gran derrame de crudo con el descontrol del pozo Istok. Ya después vino el petróleo y empezamos a sufrir. Empezamos, digo, porque hasta yo me trabé varias veces. Y empezaron a prohibirle a uno y a pescar precisamente en los lodaceros más grandes, que es donde se mantiene el producto, el camarón. La isla del Carmen había sido un importante centro económico desde el siglo XVII, gracias al palo de tinte, las maderas preciosas, el chicle y la ganadería. La pesca del camarón la hizo prosperar y crecer durante tres decenios. Al terminar los años 70, asomó en su horizonte una nueva fuente de riqueza. A 75 kilómetros al noreste de la isla, Pemex confirmó el hallazgo de uno de los yacimientos de hidrocarburos más grandes del mundo. Desde la época colonial se habían encontrado indicios de petróleo en la isla del Carmen. Los piratas ingleses que asolaban el Caribe y explotaban el palo de tinte en los márgenes de la laguna de términos, calafateaban sus naves con unas piedras negras que los nativos llamaban Betún. En 1904, con el faro del Carmen a la vista, el capitán Dujei dio aviso a las autoridades de los borbotones de Chapopote que había visto desde el remolcador Marta. Pero su descubrimiento no despertó un interés ni en Ciudad del Carmen ni en Estados Unidos. Transcurrieron más de 60 años. En 1968, un curtido patrón camaronero, Rudecindo Cantarell, decidió informar a las autoridades acerca de las grandes manchas de aceite en el mar que otros pescadores y él venían observando desde hacía tiempo. Cantarell escribió a las autoridades marinas de El Carmen y de Frontera, Tabasco, pero nadie le respondió. Ya le habíamos puesto el lugar del petróleo. ¿Por qué? Porque vio usted que en el día, con el sol y la calma, como espejeaba, pero millas, ¿no? Pero nadie perdió su tiempo en hacer una cartita como lo hizo él. A él se le vino a la mente, hizo una carta y fue dando aviso. Vio que no le hacían caso, hizo otra cartita. Dando a ver qué pasaba. Rudecindo Cantarell estaba persuadido de la importancia de su hallazgo. Así que acudió a las oficinas de Pemex en Coatzacoalcos, donde se entrevistó con un ingeniero de apellido Centeno, quien por fin se mostró receptivo. En varias ocasiones, a bordo de Centenario del Carmen, la embarcación de Cantarell, los técnicos enviados por Pemex recogieron muestras de aceite. Entonces agarraban con la cujeta y llenaban pomos, botellones. Y varias veces los llevó, porque les hacían estudios y posiblemente a ver si era mucha la cantidad, si valía la pena, algo, ¿no? Digo, yo no sabría. Hasta que de repente vimos una plataforma ahí. Hasta él me dijo, hijo, ya tienen una plataforma ahí, pero a mí ni en cuenta me han tenido. Pero ¿cómo va a ser posible? No puede ser. Creo que se puso a la orden, ¿no? Aquí en Minatitlán ha de ser. Y ya lo tomaron en cuenta. Don Rudecindo Cantarell recibió una medalla de oro de manos del presidente de la república, una vivienda y el salario correspondiente a un cabo de guardia de Pemex, una plaza laboral de modesta categoría. A juicio de sus familiares y amigos, Don Rudecindo no fue compensado como merecía, pero a él le colmó de satisfacción que el nuevo yacimiento llevara su nombre. Y decía que le decían que pidiera lo que quisiera. Pero él nunca supo pedir. Para él su mayor orgullo, su mayor satisfacción es que lo tomaran en cuenta y lo tuvieran como algo muy especial. Como un ídolo, vamos a ponerlo así, ¿no? Y a principios así lo tenían. Todo fue que vino la desbambara ambresa con el señor Díaz Serrano y todas esas cosas. Y todo se desbarató. Y ya luego metieron gente nueva, ¿no? Y ya, pues la gente nueva ya ni lo conocía. Por eso moría en la pobreza. Pemex tenía muy poca experiencia en la producción de hidrocarburos en el mar y por tanto los estudios en la sonda de Campeche se dilataron cinco años. La exploración encendida en 1971 culminó cinco años después con la terminación exitosa del pozo descubridor Chac-1. Al concluir el diseño, se comprobó que el hallazgo, debido a la aventurosa terquedad de don Isidro Cantarell, era uno de los yacimientos posta afuera más grandes del mundo. La explotación en gran escala de Cantarell comenzó en 1979. Pozos productores de 35.000 y hasta 50.000 barriles diarios revelaron la magnitud del yacimiento. En 1980 ya se extraían 770.000 barriles diarios de crudo de 35 pozos y en diciembre de 1982 se alcanzó una producción de un millón de barriles diarios. Cuando nos referimos a Cantarell, nos referimos sin duda a uno de los yacimientos supergigantes del mundo. Es el más grande en explotación costa afuera, no hay ninguno, es el mayor. Lo que se conceptualizó como volumen de hidrocarburos en el subsuelo del orden de los 30.000 millones de barriles. Y también está considerado como de los 10 más grandes del mundo entre Campos Costa afuera y Costa adentro. Lo que es el campo Cantarell abarca básicamente un área de 120 kilómetros cuadrados. Tiene un espesor promedio del orden de los 1.200 a 1.300 metros el espesor. Lo que se conoce popularmente como Cantarell es en realidad un complejo formado por 5 campos. Acal, Nohoch, Chac, Guts y Sijil. De ellos, Acal es el más importante, pues aporta el 90% de la producción. ¿Cuáles han sido las principales etapas de desarrollo del complejo Cantarell? Y del 76 al 79 se construyó la infraestructura, la inicial, Acal C, Acal J, y dos bocas y los grupos que iban a transportar la producción para poner el primer aceite en junio del 79. De junio del 79 al 81 subió la producción, se incrementó a valores del orden del millón de barriles por día y se mantuvo en ese orden del millón de barriles durante 12 años. Después de 10 años, 10, 12 años, y se implementó una primera etapa de recuperación de energía adicional mediante la inyección de gas de bombeo neumático a sus pozos. El bombeo neumático es un sistema de producción artificial que permite mantener los pozos en producción inyectándoles gas, se inyecta gas en el fondo del pozo, el gas levanta la columna de aceite y nos permite seguir explotando el yacimiento. Y a partir de 1997 se inició la etapa de desarrollo adicional de Cantarell para incrementar su producción de un millón de barriles que traía en 1996 a dos millones, poco más de dos millones que es la producción que traía actualmente. Y ha tenido más de dos millones de barriles desde el 2002. Hemos mantenido esa producción durante ya tres años. En noviembre de 2003 el complejo Cantarell alcanzó su máxima producción. Dos millones trescientos mil barriles diarios, la cual declinó poco después para mantenerse en los dos millones y pico de barriles por día que produce actualmente. Durante su proceso de desarrollo, el yacimiento ha deparado formidables problemas tecnológicos para los ingenieros y técnicos de Pélez. Cualquier campo costafuera siempre representa una complejidad tecnológica muy específica y Cantarell no ha sido la excepción. Inicialmente, ¿por qué? Porque fueron pozos con muy alta producción. Se tuvieron que diseñar aparejos de producción grandes, de tal manera que pudieran producir la mayor cantidad posible de aceite. El sistema de recolección de aceite hacia los complejos, el envío de esta producción hacia tierra, el envío de esta producción directa hacia exportación. Aquí ha habido una participación muy importante de las compañías de servicios. Petróleo Mexicano es una empresa operadora de hidrocarburos en toda la cadena de valor de la industria petrolera, desde la exploración, la producción, la explotación, el transporte, la comercialización, la distribución y la transformación. La asistencia técnica nos da la oportunidad de ver una gama de opciones, de poder analizar cada una de esas opciones y agotarlas desde el aspecto técnico hasta el aspecto económico. Pero la decisión final siempre la toma la gente de Pemex, técnicos de Pemex. La producción de un campo petrolero aumenta hasta llegar a su cúspide, es decir, cuando se ha extraído aproximadamente la mitad de los hidrocarburos almacenados. A partir de entonces comienza su declinación. Cantarell ha venido produciendo alrededor de dos millones de barriles diarios desde 2001, gracias a las masivas inyecciones de nitrógeno que mantienen la presión. Pemex calcula que comenzará a declinar en 14% desde el año 2006 en adelante. Nuestra predicción es básicamente que de aquí al 2015, el campo estará produciendo un poquito arriba del millón de barriles de aquí al 2015. Por ahí del 2020 en adelante ya estaremos hablando del orden de 500, 400 mil barriles por día. La producción de hidrocarburos en la sonda de Campeche ha representado para Pemex un aprendizaje de valor incalculable, pues le ha permitido usar tecnología de frontera y formar ingenieros y técnicos de primera categoría. No teníamos prácticamente experiencia en explotación de campos de costa afuera. Sí había alguna experiencia frente a las costas de Tamaulipas, yacimientos pequeños, arenque. Yo creo que ha aprendido la organización a trabajar en un grupo integrado, multidisciplinario, para atender las diferentes necesidades y retos que nos plantea Cantarell. En esta colosal empresa desarrollada durante un cuarto de siglo, ha sido capital el papel de los trabajadores, técnicos e ingenieros de Pemex. Acal, el campo más importante del complejo Cantarell, comprende varios centros de proceso con plataformas periféricas y ductos para la recolección y el transporte de los hidrocarburos. Acal C es el centro de proceso más extenso y uno de los más antiguos. Integrado por doce plataformas, separa el aceite y el gas que recibe mezclado de los pozos productores. Bombea el aceite estabilizado a instalaciones marinas y terrestres, endulza y comprime el gas, lo utiliza como energético en sus propias instalaciones y lo envía a la estación terrestre de Atasta. Aquí concluyen, convergen casi todas las disciplinas de la ingeniería y así son especialidades que después van redundando en lo que corresponde al personal de manual, que son instrumentistas, son también electricistas, mecánicos de primera, mecánicos especialistas y todos con sus ayudantes correspondientes. Realmente es un mundo aquí de gente. Nosotros aquí tenemos alrededor de 487 personas de Pemex y el resto, mucha gente viene de compañía. En total venimos manejando sobre las mil personas, mil seiscientas personas diarias. Ingenieros y técnicos, algunos con más de 20 años de experiencia, desempeñan labores complejas y arriesgadas durante 14 días seguidos en grandes estructuras edificadas en alta mar. ¿Qué han aprendido en el trabajo y en la convivencia? ¿Están satisfechos con su tarea? ¿Qué valores comparten? ¿Cómo es la vida en las plataformas? Como otro mundo, porque no me imaginaba cómo era aquí, el trabajo, las plataformas, medio del mar. No se imaginaba uno cómo existía esto. Sí, acostumbrado a trabajar en refinería. Te quedas sorprendido de algo que no has visto en otro lado, ¿no? Porque es nuevo para ti. Y ver que es una ciudad enorme aquí en el mar. Es un trabajo que, aparte de ser de alto riesgo, implica mucha seriedad porque manejamos alto voltaje, manejamos prácticamente maniobras que requiere de deslizar equipo, deslizar equipo, trasladarlo. Y eso implica estar muy concentrados en las actividades que nos son encomendadas. Tenemos 14 días, 14 días a bordo para dedicarnos únicamente a nuestro trabajo, concentrarnos y ver todas las anomalías que existen, cuidar nuestro personal a bordo que tenemos. Tenemos el estrés, el encierro, presión psicológica, choque de personalidad con nuestros compañeros. Es cierto que muchas veces a través de los días de nuestro periodo de trabajo aquí a bordo, pues llega a chocar alguna vez. Pero ahí es donde entra la tolerancia, la aceptación de que estamos aquí con objetivos bien precisos, bien logrados. Sabemos por qué estamos aquí, para quién trabajamos y a dónde queremos llegar. Habemos gente de muchas áreas, yo vine de Monterrey, Nuevo León, aquí nos conocemos gente de Tabasco, de Puebla, de Tampico, de Reynosa. Y la convivencia, pues eso vamos haciendo, vamos formando un solo criterio. Aquí nos comportamos como familia, como una familia de aquí, como si tuviéramos dos familias, una de a bordo entre compañeros y nuestra familia propia. Se dice 14 días rápido, pero estar constantemente a través de tantos años de esa manera de vivir, sí altera en muchos de los trabajadores su convivencia con la familia. Me ha formado con un carácter más recio, más duro, más firme, porque me exigen y uno que es de retos y de coraje y de vergüenza, también yo creo que todos los que estamos aquí, queremos hacer las cosas lo mejor que se pueda y como se nos dice, en tiempo, en forma y en calidad. Es increíble la manera en que hemos tenido que viajar, ahora sí, para llevar la comida a la casa. Yo yendo hasta Tampico, viajo, por lo general son 1.200 kilómetros, y dos veces en el mes, pues ya son 2.400, pero hay compañeros de nosotros que pueden llegar hasta Reynosa, desde aquí, o en sí, hasta el lado occidental de la República, hasta California. A través de los años se dan cuenta de que ya han dado varias veces la vuelta al mundo para venir a trabajar. Nunca dejamos de aprender, ya que un día siempre es diferente al anterior, y el que viene, pues puede ser más difícil. TEMES desde siempre ha sido una escuela, sobre todo para el trabajador sindicalizado y profesionista, en el caso muy particular, también aquí he aprendido mucho de lo que no había visto en tantos años atrás. Aquí se tienen todas las especialidades, aquí no aprende el que no quiere. Estudio por las tardes, y ya posteriormente cuando me toca volver a subir, cuando tengo el descanso aquí, porque aquí laboramos 12 horas y 12 horas de descanso, pues ya ocupo parte del descanso para estudiar y para tratar de ponerme al corriente, en lo que se refiere a la ingeniería. O sea, sí ha sido algo difícil, porque yo soy una persona casada, tengo tres hijos. Somos un grupo de mexicanos, un grupo de paisanos, de todos los que están allá afuera viéndonos, y que estamos aquí luchando, haciendo nuestra parte también, porque todo esto funcione. La pasamos a veces muy difícil, la pasamos a veces mejor, a veces fuerte, a veces tranquilo, con todo eso, pero es parte de nuestro trabajo, y lo tratamos de sacar adelante lo mejor posible. Acal y el resto de los centros de procesos y plataformas operan las 24 horas de los 365 días del año. Solo interrumpen sus operaciones en caso de contingencias mayores. Del desempeño de los ingenieros, técnicos y trabajadores de la sonda de Campeche, ha dependido la mayor parte de la producción de hidrocarburos de México desde principios de los años 90. Pocas personas han hecho tanto como ellos por el desarrollo de su país. A mediados de julio de 2005, el huracán Emily amenazaba la sonda de Campeche, y las autoridades ordenaron una medida preventiva, evacuar todas las instalaciones de Pemex en la zona. Miles de hombres fueron trasladados a tierra firme en menos de 24 horas. La operación probó la eficacia de las normas de seguridad de Pemex. La industria petrolera es de alto riesgo, pues maneja enormes volúmenes de aceite y gas a presiones muy elevadas, y mediante procesos que pueden dar lugar a fugas, incendios o explosiones. El peligro elevado en tierra es todavía mayor en el mar. Hay otros riesgos asociados que se derivan de factores externos, como pueden ser la presencia de huracanes por factores climatológicos, la presencia de embarcaciones, el tráfico marítimo, el tráfico aéreo, y también recientemente, a raíz del 11 de septiembre, un factor más adicionado, que es el sabotaje o el terrorismo. A fines de los años 90, Pemex Exploración y Producción se propuso alcanzar niveles internacionales de eficiencia en seguridad industrial y protección ambiental. A raíz de eso se conforma un grupo multidisciplinario con personal de Pemex y de todas las subsidiarias de petróleos mexicanos. Este grupo técnico se da a la tarea de buscar las mejores prácticas de la industria petrolera. Este grupo elabora un sistema adaptado a las condiciones operativas y culturales del trabajador mexicano. Así hemos caminado y hemos implementado a raíz del tiempo un sistema de administración de la seguridad y protección ambiental. El sistema promueve la seguridad preventiva, la eliminación de riesgos en las instalaciones y la actualización permanente de las normas de seguridad. Gracias a su aplicación, desde fines del siglo XX, en todas las instalaciones de la sonda de Campeche, se ha frenado el número y la frecuencia de los accidentes. Ya han pasado cosas fuertes, pero las hemos superado en coordinación con todos los supervisores, los superiores de cada uno y la excelaria de seguridad industrial que ha funcionado de maravilla. Como en este caso de los huracanes, como en el caso de todas las contingencias que han pasado, que nos han tocado muy duras. Se han superado gracias a la formación que tenemos cada uno y que sabemos qué hacer en cada momento determinado. El índice de frecuencia nos da el número de accidentes ocurridos por cada millón de horas hombre elaborados. Y el índice de gravedad nos da la gravedad o los días perdidos por cada millón de horas hombre elaboradas. Manejando estos dos rubros, PEP se encuentra ubicado por el valor de este indicador dentro del promedio internacional. Habiendo avanzado en la prevención y disminución de los accidentes, en la actualidad el sistema de seguridad se enfoca en las habilidades. Y actitudes de los trabajadores, su salud psicosocial y ocupacional y su capacitación en la administración de las emergencias. Los accidentes ya no ocurren, son poco frecuentes. Cuando hay un accidente en sí, de inmediato tratamos de analizar cuáles fueron las causas que lo originaron. Para tratar de estudiarlo, de ver cuáles son las conclusiones y evitar que se vuelva a repetir. Actualmente yo creo que vamos a llegar a decir que los accidentes ya son historia aquí en la empresa. Es cierto que la producción es importante, pero en estos momentos para nuestra empresa es importante la seguridad a nivel personal, a nivel trabajador, como a nivel instalaciones. Incluso a nivel ecológico, porque también nos interesa cuidar nuestra ecología, que nuestros mares estén limpios. El descontrol del pozo Ixtoc y la emisión a la atmósfera de grandes cantidades de gas todavía influyen en el debate acerca del medio ambiente en la sonda de Campeche, a pesar de que el derrame de Ixtoc ocurrió hace 26 años y la emisión de gases ha disminuido de modo significativo. Hoy, uno de los temas más discutidos en el impacto de la explotación petrolera en la pesquería de Ciudad del Carmen y su entorno. Los pescadores consideran que el declive de su actividad se debe a las restricciones impuestas por las instalaciones petroleras en el mar. Pero hay otros factores que han influido en la mengua de la pesca de camarón y otras especies. Pero a partir de los 90 para acá, 91 para acá, empezamos a caer, a caer, que no hemos podido levantar nada. Hemos tenido plástica, PME y nada. No hay proyecto de pesquería. En lo que es del camarón, ante todo, no hay cuidado ni de la laguna. En la laguna hay una depredación que no hay cuidado. Se hace en veda de escritorios porque, la verdad, la laguna se explota con un mundo de lanchas. Es lamentable, ¿no? Son pescadores, pero no sabemos cuidar parte de donde es el criadero natural. Tenemos zonas restringidas ante todo. Que en otros países, por si hablamos de Luciana, los barcos pasan pegados a 50, 100 metros arrastrando, no encuentran ni una mugre. Aquí nosotros llegamos a pasar a unos 50 metros de una plataforma, ahí quedo atorado y sacado mis equipos y listo, se acabó mi viaje. En la historia ha habido una serie de variaciones. El clima ha tenido una influencia, el nivel de arrastre, de sobreexplotación que se tiene en la laguna de términos. También ha mermado en la producción pesquera. Y pues, es de todos conocidos que hay un acuerdo intersecretarial que establece la zona de exclusión, que es donde no pueden entrar a pescar los amigos camaroneros, pero es por normas de seguridad. También eso ha disminuido, ha hecho que disminuya la productividad pesquera. Y también la sobreexplotación, hay que reconocerlo. Hay muchas lanchas que pescan fuera de vedas y eso complica. Se conjugan varios, todos estos factores y eso ha ido viendo la disminución pesquera. En la zona de Campeche, las emisiones de gas se han reducido a 2% y no han ocurrido derrames de importancia en los últimos años. Sin embargo, para muchos habitantes de Ciudad del Carmen y sus alrededores, la explotación petrolera contamina el litoral y la región. El daño ecológico, impresionante el que ha habido. El camarón se acabó y pues a veces los derrames de petróleo han acabado con cierta especie, dificultan la pesca. Ves mucho desempleo con los pescadores, nosotros a veces tratamos con gente de la ribera, vamos a las comunidades y te dicen, es que ya no hay, se muere el pescado porque los desechos son, van hacia el mar, entonces eso va dañando y va matando lo que es la vida marina. Hay que ver cuánto ha sido la contaminación de la isla, por ejemplo, por parte de Pemex, pero justificadamente, objetivamente. Cuánto ha sido la contaminación por los habitantes, no tenemos plantas de tratamientos de aguas negras, existen invasiones. Cuánto ha sido la contaminación de los productos químicos, agrícolas que se vierten en los ríos. El tirar basura en la calle contamina porque viene una inundación, aquí ya comúnmente sabemos que se inunda la isla. O sea, siento que habría que hacer un buen estudio científico, la verdad, para buscar y entendernos. Ya no se puede decir que yo digo una cosa y la otra persona me contesta y caemos en demagogia y caemos en dimes y diretes. Para poder aseverar que Petróleos Mexicanos contamina el medio ambiente marino, pues habría que tener un sustento técnico y científico. Nosotros hemos elaborado estudios a través de instituciones de investigación, tanto nacional como internacional. Y en los resultados de ellos, tenemos parámetros dentro de lo que se permite, pero similares, en similares condiciones a otros mares que no tienen presencia de actividad petrolera. Entonces, en conclusión nos dicen que la actividad petrolera no tiene impactos significativos para el medio marino. Por lo tanto, no tiene injerencia directa en que alguna especie, algún recurso pesquero se hubiera afectado. El Carmen, la pequeña población de pescadores, ganaderos y agricultores de mediados del siglo XX, es en la actualidad una ciudad de 200.000 habitantes. Este explosivo crecimiento ha traído problemas. Un crecimiento anárquico acelerado de la población, una gran cantidad de población flotante, una gran demanda de servicios, la capacidad de la ciudad está saturada al máximo. Las zonas donde pudiera crecer la mancha urbana de la ciudad de Carmen son áreas muy frágiles, sobre todo terrenos inundables, que ponen en riesgo la integridad física de los posibles pobladores que pudieran asentarse en estos sitios. El consumismo se ha acelerado tanto que estamos teniendo problemas fuertes en el manejo de residuos sólidos. El impacto más fuerte que se está generando en la zona de Laguna de Términos por parte de la zona urbana son los manejos de los residuos sólidos y líquidos de la ciudad como tal. El petróleo ha contribuido a la modernización de Ciudad del Carmen. El proceso ha acarreado problemas, pero asimismo empleo, realidades y otros servicios urbanos. Treinta años después de la llegada de Pemex a la zona, los carmelitas se preguntan con inquietud qué ocurrirá con la vida económica de la isla cuando la producción petrolera decline. Ciudad del Carmen ya disponía de puerto, aeropuerto, universidad y en general de una infraestructura urbana moderna cuando Pemex comenzó a trabajar en la sonda de Campeche. Sin embargo, el poderoso impacto de la industria petrolera es visible en toda la isla. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de la presencia de Pemex en Ciudad del Carmen? Las ventajas, claro, las oportunidades de trabajo aquí son infinitas. O sea, en cualquier lado puedes conseguir trabajo, un buen sueldo. Esa es una gran ventaja. Creo que es la ventaja más grande que hay, la oportunidad de trabajo. Una desventaja podría ser que a lo mejor hemos perdido la esencia de lo que es la cultura de Ciudad del Carmen. A lo mejor perdió su identidad un poco la ciudad. Yo siento así. Aquí ya no es nada más una sociedad como se denomina Carmelita. Tiene gente de todas partes y vas viendo cómo es la influencia de otras mentalidades o de otros lugares va provocando los cambios aquí. O sea, el cambio era necesario. En términos de producción de hidrocarburos, Ciudad del Carmen es la comunidad petrolera más importante del país. En la isla figuran numerosas compañías internacionales y nacionales que venden tecnología y prestan servicios a Pemex. El petróleo ha generado empleos directos e indirectos y ha traído a migrantes de los estados vecinos y de otras partes de México. Vienen, trabajan, suben a plataforma, sus 15 días que les toca, 14, se van bajando, agarran y se van a su tierra. Entonces el dinero que se genera pues no se queda acá. Pemex tiene un contrato colectivo de trabajo con los sindicatos y que ahí la plantilla laboral del sindicato es la que trabaja Pemex. Eso también complica porque la mayoría pues son gente que son de fuera. Sin embargo, se está tratando de hacer convenios de capacitación con escuelas, con el ayuntamiento. A través de un acuerdo, Petróleos Mexicanos entrega cada año 104 millones de pesos al municipio de Ciudad del Carmen. De esa cantidad, los pescadores reciben 30 millones y el resto se destina a otros gastos e inversiones. Un programa adicional financiado por Pemex apoya la construcción de infraestructura urbana. Infraestructura como construcción de malicones, donación sin especie, como es asfalto, gasolina, diésel, apoyo a los fideicomisos de los pescadores. Lo que para mí puede ser poco, para Pemex puede ser mucho. Tenemos que buscar tanto para ellos como para nosotros las justificaciones adecuadas para que los recursos lleguen de forma más compensatoria en base a la productividad, en base a ese impacto. A 75 kilómetros de Ciudad del Carmen, el yacimiento Cantarell ha producido 12 mil millones de barriles de petróleo desde 1979. El campo supergigante dispone de reservas probadas de alrededor de 6 mil millones de barriles más, pero ya ha comenzado a declinar. ¿Qué ocurrirá con Ciudad del Carmen y su entorno cuando el yacimiento se agote? Sí, considero que al momento en que la industria de Pemex se vaya de la isla, va a dejar un desabasto económico total, ya que la gente se va a ir a otros lugares, siguiendo la industria, más que nada por la economía, por el dinero, por el poder adquisitivo, por los salarios. Estamos invirtiendo porque yo tengo una inversión aquí para darle servicio precisamente a Pemex, pero no sabemos cuándo se pueden ir ellos, cuándo se va a acabar el petróleo. Nuestro actual puerto está saturado y requiere de crecimiento, y el canal de 3 metros y medio requiere de una profundidad a nuestro punto de vista de 8 metros en donde pueda entrar hasta cruceros, en donde el barco no tenga que esperar que esté arriba la marea para que pueda salir y perder 5 horas. Eso es dinero, eso es ahorro para la nación, ese es el proyecto en que estamos trabajando. Eso va a garantizar la permanencia de Pemex, porque va a ser el primer puerto construido de aguas profundas, especialmente para la industria petrolera. Realmente hay más yacimientos, hay más descubrimientos, se sigue trabajando en la exploración. El proyecto no termina en el esquema del Cantarell, está el proyecto Kumaloxap, que viene como otro yacimiento paralelo, que tiene también un potencial, no de la magnitud del Cantarell, pero sumado a varios yacimientos, podemos garantizar que la actividad petrolera no termina mañana. La historia de nuestro petróleo se ha escrito en el Golfo de México. Tierra adentro y costa afuera de su litoral, los ingenieros y trabajadores de Pemex han extraído una riqueza esencial para el desarrollo del país. El proceso ha incluido logros notables y errores muy costosos, pero el futuro sigue ahí, en las aguas del mar patrimonial, solo que ahora, más lejos y en regiones más profundas. Hoy, preguntarnos qué país queremos ser, es preguntarnos cómo aprovechar nuestro potencial en hidrocarburos. La pregunta es fundamental, y la respuesta nos concierne a todos. La pregunta es fundamental, y la respuesta nos concierne a todos. La pregunta es fundamental, y la respuesta nos concierne a todos. La pregunta es fundamental, y la respuesta nos concierne a todos.